Tal cual, oye, quienes nos están pasando mal también y lo conversamos el día lunes son los de la Corporación de la Discapacidad de la Ciudad de Concepción, quienes se tomaron el día lunes el Senad y producto de manifestaciones, producto de la molestia que tienen a la hora de la inclusión. La idea obviamente es que todos seamos parte de la inclusión y ellos, que son los que viven diariamente con algún tipo de discapacidad, no se sienten incluidos, sienten que todavía hay espacios públicos que no los ayudan, que no son amigables con ellos, la locomoción, por ejemplo, todavía está el debe. Es una situación que sin duda nos tiene bastante preocupados y vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel, que precisamente nos tiene información desde ahí. Daniel, buen día, cuéntanos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, claro, tú dabas cuenta de forma correcta el día en el que comenzó esta movilización por parte de dirigentes y socios también de la Corporación de Defensa de la Discapacidad acá en la región del Bío Bío, en una manifestación que comenzó, tal como tú das cuenta, el día lunes y que se ha prolongado hasta esta jornada de jueves y es por eso que queremos conversar hasta ahora con algunos de ellos quienes todavía permanecen en este lugar y uno de ellos es Claudio Ñate, quien es dirigente justamente de la Corporación de Defensa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por visitarlo y darle a conocer la realidad que estamos viviendo aquí en el tema de la discapacidad a nivel regional y a nivel de país. Y esto no es solamente acá en la comuna, que soy de Lota, de Colombia, sino una cosa a nivel nacional. Y nosotros llevamos la lucha a la bandera y esto es la reproducción de todas partes, incluso internacionalmente estamos a conocer. Empezamos, ustedes saben, empezamos con la bolsa de hambre, la catedral, se dieron a conocer muchas cosas, se conocieron algunas cosas, pero pasaron cuatro años un gobierno y ahora viene otro gobierno, entonces estamos quedando igual de lado y son muchas cosas que van quedando de lado. Y nosotros tuvimos que llegar a esto, a la toma, y yo creo que hoy día empezaremos, yo creo que está bien fuerte la cosa, una huelga de hambre, porque hay gente de las otras provincias que ha venido y ha visto que la cosa no funciona y no hay, como se dice, humo blanco, las propuestas están, pero vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, el día de la tarde, pero como ven ustedes, aquí estamos y tenemos tomado tranquilamente esto, pero van pasando los días y la gente se desgasta en los recursos, en la salud de todos nosotros. Yo tengo una prótesis, tengo problemas de salud, todo eso, hay distintas discapacidades y eso lo estamos viviendo en la realidad aquí. Estamos viviendo en el suelo, pero es una lucha para todos, tenemos que luchar nosotros, si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar por nosotros? Pero Claudio, para poder recortarle también a aquellas personas que por distintos motivos todavía no conocen de la solicitud que ustedes están realizando, si pudiésemos ser muy breves para explicar cuáles son los puntos centrales que ustedes hoy día lo han hecho volver a movilizarse prácticamente ya por cuarto día consecutivo. Mira, lo primero son lo que es la ayuda social, lo que son las ayudas técnicas. Empezamos por lo que te explicaba, yo uso una prótesis, si tengo una prótesis que me dura dos o tres años, después tengo que postular, no hay recursos, postulamos dos mil personas y de los dos mil que postulamos a nivel regional, te dan para cien. Imagínate cómo está la realidad y las otras mil personas se van quedando de lado, no es los recursos, falta mucho dinero a nivel regional. Estamos llevando el recurso para lo que es movilización, vehículos adecuados, salud. Hay muchas cosas. Ahora tenemos un asunto de trabajo. Hay gente que está despidiendo porque ganan una prevención de cien mil pesos, entonces se están quitando muchas cosas. Al final estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y eso nos llevó a esto, a que sigamos luchando y los peditorios son mucho más. La realidad, como te digo, es regional y nacional. Y nosotros estamos quedándole ahí estancados y de peor en peor. Es el tema. También le entiendo la compañía justamente y otras personas que han pernoctado en esta noche. Aquí está la señora Claria Friti, don Víctor Borque, de San Martín, acá de Talcahuano, que viene llegando también. Pero aquí nosotros lo estamos turnando. Hay un joven de Curailagua adentro, que somos cuatro personas que lo estamos turnando por comuna para que esto no se desgaste. Entonces va a ser el avance más o menos complicado. Y aquí, bueno, aquí está la señora Claria Friti, que ella tiene una historia también de la discapacidad, con su hija con discapacidad, don Víctor Borque ciego. Son distintas realidades, digamos, si hay ruedas prótesis, entonces nosotros vivimos la realidad diariamente. Entonces, eso es lo que nosotros le damos a conocer a la gente. Nosotros luchamos por los que no pueden luchar, como dicen ciertos varios de nuestros asociados, porque lo podemos movilizar. Tenemos la capacidad, el mejor en el templo. Yo, se imagina que ahora mismo estoy con un bus deportivo. ¿Por qué? Porque soy representante del deporte paralímpico en el regional, nacional. Vamos, la próxima semana van a representar a la región aquí a Santiago, las paranacionales. Y los recursos son pocos hasta para eso. Yo la próxima no está en condiciones, la salud. Y estamos representando igual nosotros, luchando por todo esto. Entonces, eso es lo que nos duele de que el Estado no tenga los recursos para esto. Si hay una ley, ley de inclusión, ley de todo, se firmó un convenio internacional. ¿Y ahí para qué? Para nada. Yo voy a dar a ustedes a tocar un punto importante. Hoy es un día clave. ¿Qué buscan ustedes o de qué forma esto podría deponerse? Recordemos que ustedes ya se manifestaron en el año 2013, tomaron la catedral, distintas movilizaciones. Ahora está en particular, ¿cierto? Que ha significado la paralización de las actividades por parte del Senado y que incluso se está prestando en otro lugar. ¿Qué haría que hoy día ustedes pudiesen deponer esta manifestación? Bueno, ayer fue una reunión súper clave porque aquí tuvimos casi todos los dirigentes de la región, de distintas comunas, y tuvimos la reunión y una propuesta, una contrapropuesta que se le hizo al gobierno regional, porque por el tema del gobierno regional se le va a nivel nacional. Tenemos un representante que viene de Santiago, por el tema de un senador y todo eso, para que el gobierno pueda ver la propuesta que le tenemos nosotros. Hoy día ya se ve, hay que esperar, yo creo que a la tarde ver la respuesta, y si no, ya se ve esto más fuerte, como te decía, yo ahora vine viajando a don Rodrigo Bastías, presidente de nuestra corporación. Él me decía que sería importante lo que están haciendo ustedes, darle a conocer a la comunidad, si él pudiera ir a su programa en directo, en vivo, él puede ir, incluso me decía que lo esperáramos ahora, pero aprovechando que están ustedes acá, tenemos que dar a conocer a la comunidad. Nosotros, como decía don Visto, estábamos planificando, y vino mucha gente a apoyarlo para el Luna, hacer una marcha de la inclusión regional acá, y nosotros no podemos desechar esas oportunidades que nos da la comunidad, más los otros y nuestras familias, entonces eso es lo que tenemos que darle a conocer a la comunidad, todo lo que está pasando. Pero, ¿cuántas personas están hoy día, adheridas a esta movilización? Mira, nosotros somos organizados, tenemos casi mil personas con todas las organizaciones, tenemos las cuatro provincias, incluso está la provincia de Maule, que ahora es región, y también están incluidos, porque ellos también han ganado un recurso de lo que nosotros logramos en el regional. Entonces, ahora ya somos tres provincias, pero tenemos ya una buena cantidad, somos mil y tantas personas que están asociadas, más las familias, más las familias, y se están agregando mucha gente de otras regiones, y supimos que en Santiago se están organizando para hacer unas tomas allá también, entonces, si tenemos ese apoyo y más las organizaciones vivas de acá en la zona, porque esto es una realidad que vivimos todos, y vamos a vivirla tú, a vivirla todos ustedes, a futuro, solamente a parte de discapacitados, porque ser adultos mayores, postrados, y no donde tenemos las condiciones, o tenemos casas adecuadas, baños adecuados, la accesibilidad, los buses, tú ves cómo están los buses, cualquiera no se puede subir, entonces uno no puede andar así en la sociedad, si hay una ley y no hay un respeto, no hay un respeto a los otros, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Ese es el problema. Claudio, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, muy gentil. Bien, ahí escuchaban entonces a Claudio Doñate, él es uno de los dirigentes, también veían, ¿cierto?, quienes les acompañaban en este momento, en esta manifestación, que ellos, tal como tú decías en el inicio, Luis, ellos están sosteniendo desde el día lunes, acá en las dependencias de la Senadis, en Calle San Martín, en Teo de Castellón y Colo Colo, donde se han estado prestando otras atenciones en la Saremia de Desarrollo Social, sin embargo, ellos ya anunciaban lo que para ellos significa el que se les considere en distintas tomas de decisiones y de no hacerse de esa forma, es que entonces ya anunciaron distintas marchas, movilizaciones, incluso hasta una huelga de hambre. Lamentable, lamentable situación la que se está viviendo ahí, vemos como lamentablemente el tema de la discapacidad es un discurso muchas veces que es de la boca hacia afuera, falta mucho, mucho por hacer con respecto al tema de la inclusión, el tema de la discapacidad y el tema de la huelga, bueno, lamentablemente eso habla de mal diálogo, cada vez que aparece un paro, cada vez que aparece una huelga, significa que no hay diálogo con respecto a lo que se está conversando, así que gracias Daniel por ese despacho y ojalá se pueda solucionar pronto lo que viven ahí en Senadis y estos amigos de la discapacidad.